Oye amiguito Si tu amiguito ¿O acaso ves otro petardo aquí? ¿No te gustaría saber como ser fresco? Pues acompáñame gran petardo ¿Playera de fútbol? ¿Y además de un equipo que no es campeón hace más de 15 años? Por favor Mejor una playerita de negra y lisa Tatuajes De verdad Eso es muy bueno Más tatuajes Todavía más tatuajes Zapatos de fútbol Por favor Se ve que hace mucho tiempo que no pisas una cancha Pantalones bombachos Aguados Por favor ya no son los 60 Mejor unos tenis que sean bonitos Y unos pantalones entubados Tal vez no tan ajustados Para que no parezcas una nenita Oye esa gorra está muy muy mal Mejor un peñadito a la moda ¿Ves? Ponte una chamarrita de piel Eso A las pollitas les encanta la piel Y tú dejarás la chaqueta Esas gafas están horribles No tienes que ver Solo tienes que verte bien Mejor una solaris No importa que estés dentro ¿Ves? Y ahora eres fresco Y estás listo para salir Felicidades Si te gustó el video Suscríbete Dale manita arriba Manita abajo Si te gustó o no te gustó Eso me sirve mucho Aquí te dejo mi Twitter También mi Instagram Y mi Facebook Para que le des like No olvides revisar el trabajo De mis maigos de Royal Deer Que te gustó el video Y tú No olvides revisar el video Gracias por ver el video